Y me pregunta de todo, porque la gente siente que no está claro que vaya a pasar. No porque haya tendencias de rechazo mayoritaria hacia el gobierno, o porque las sanciones, lo que vaya a pasar con los anuncios. No, no, es por los giros que ha tenido la elección. Para conversar de esto tengo a Bernabé Gutiérrez, que como buen político puede ayudarnos a meternos en Honduras. Fíjate, en julio del 2023 estaba Guaidó primero en las encuestas. Después apareció Manuel Rosales en noviembre. Después apareció el conde del Huacharo con 30 y pico, que por cierto mañana va a anunciar su plan de campaña. Hoy, ya me dio mal que me corrigió yo ese año. Después, a comienzos del año apareció Mara Corina, vinieron las primarias. Mara Corina cabalgó un rato y después, cuando la inhabilitación se hizo obvia, apareció la señora Corina Yori y a partir de ahí, sobre todo en este proceso de inscripción de las candidaturas y de los cambios, bueno, de 40 y pico candidatos quedan 6, 7. Y ha pasado de todo. Apareció el señor Edmundo González, que estaba puesto con una tapa, ahora es candidato oficial. Y se dio un proceso, fíjate, de reunificación en los otros sectores, en cuanto a la candidatura de los Eduardo, varios partidos, COPEI, UNE, que es el de Carlos Melo, y varios están apoyando, y a Carri también. De manera que ha habido muchos giros. Y la gente siente que todavía puede ocurrir muchas cosas más, porque está pendiente el tema del TCG y la tarjeta. Porque además en la campaña, producto de los giros de esto, la señora Mara Corina está haciendo campaña por todos lados, y ha retado al gobierno, le ha hecho sentir al gobierno que los débiles son ellos, y que la candidatura de la plataforma va a ganar. Y entonces la gente dirá, bueno, y el gobierno se va a dejar, ¿cómo va a reaccionar? Todo eso está en el ambiente. ¿Cómo lo ves tú, Bernabé? Mira, en primer lugar, Kiko, muchas gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Y debo darle las buenas tardes a todas las venezolanas, y a todos los venezolanos, y a mis adecas y adecos, que están en todos los rincones de Venezuela. Esperando con mucha alegría, esperando con mucha fe, con mucha confianza, el 28 de julio, que son las elecciones presidenciales, donde el partido Acción Democrática, después de 30 años sin presentar un candidato presidencial, ahora tenemos un candidato presidencial, que es el compañero Luis Eduardo Martínez, el gobernador del estado Monagas, diputado por el estado de Aragua, actualmente diputado de la Asamblea Nacional, un hombre académico, tenemos 30 años sin candidato, ahora tenemos nuestro candidato. A lo que tú dices en la introducción, yo te debo decir que la política es dinámica y es cambiante. Hay algunos que dicen, la política es dinámica y cambiante. La inventó el diablo y que no sea diablo no la entiende, y no la va a entender. La inventó el diablo. La inventó el diablo y que no sea diablo no la va a entender. Entonces vea lo siguiente, Venezuela vive permanentemente un bochinche, desde el año 1998. Y esto quiero decírselo al país con mucha responsabilidad, duélale a quien le duela. Los sectores pudientes de Venezuela, la gran oligarquía, la ultraderecha, y comenzó a finales del siglo pasado una campaña de desprestigio contra Acción Democrática y contra el partido COPEI, que nos alternábamos en el gobierno, lo que se llamó la Cuarta República. No hay duda que esos presidentes eran de carne y hueso, sus ministros eran de carne y hueso, también como lo son actualmente. Habían fallas. No vengo aquí a decir que no las había fallas. Pero yo no creo que ningún venezolano se atreva a decir que este régimen, este gobierno, que ya lleva 25 años, con dos años más superarían al gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, comenzó esa campaña de desprestigio contra Dey COPEI. Esa ultraderecha hizo alianza estratégica con el teniente coronel Hugo Chávez cuando se alzó en armas contra el régimen legítimamente constituido en Venezuela que lo presidió Carlos Andrés Pérez. Por eso yo soy enemigo, somos enemigos de los golpes de Estado, porque los golpes de Estado no conducen a nada. Mira toda la desgracia por la que está viviendo Venezuela. Todos aquellos que participaron allí creyendo que desprestigiando a Dey COPEI que lo alcanzaron en aquel momento y nos desalojaron del gobierno. Ellos fueron los culpables y esos fueron los que montaron a Chávez allí. Y luego Chávez lo que hizo fue quitarse los zapatos y patearlos, escupirle la cara. Eso fue lo que hizo Chávez contra toda esa ultraderecha. Dueños de empresas, dueños de radios, de televisión, de periódicos. Hermanos, los patearon. Y entonces, en vez ahora de reflexionar esa ultraderecha, lo que sigue es enredando más el proceso. Pero Bernabé, fíjate, el TCJ no estaba controlado por la ultraderecha y Ramón Escobar Salón, en que juicio a Pérez, era ADECO. No era ADECO. No era ADECO. Esas cosas que a veces pasan y convencieron, se convencieron algunos en el partido de ponerlo en fiscal y a Carlos Andrés Pérez le dijeron opóngase. Y Carlos Andrés le dijo no, eso es en materia del poder legislativo, que lo designe o no lo designe. Bueno, y vea lo que pasó. No lo controlaba. La ultraderecha, claro que sí, porque la ultraderecha tenía muchas posiciones claves en el poder. Y esos fueron los que le hicieron ese daño. Esa ultraderecha, Kiko, y yo quiero decírselo a todos los venezolanos, son los que han llevado a algunos partidos políticos e incluso al mío, a la democrática, cuando no lo conducía yo. Porque a mí hoy en día esa ultraderecha se me acerca a hacerme planteamientos irracionales, antidemocráticos, hermano, y los mando muy lejos a la montaña. Porque estoy un partido demócrata, estoy un partido que cree en el voto. ¿Qué pasó con el golpe de Estado de Carmona? Solo infiltró Chávez. ¿Qué pasó con la abstención del año 2005? El gobierno de Chávez se cogió a la Asamblea Nacional y a todo el mundo le decían no salga a votar porque aquí hay otro error de la ultraderecha y algunos venezolanos caemos en eso, de que Estados Unidos es quien manda acá. Estados Unidos manda allá en su Estado. Allá, aquí no, aquí mandamos los venezolanos. Yo siempre me he preguntado ¿y quiénes son los Estados Unidos para elegirse en el juez del mundo? Decir qué es lo que tiene que hacer cada país. Entonces, luego vienen las elecciones del 2006 donde Manuel Rosales había también jugado a la abstención del 2005, decidió la ruta electoral y se lanzó candidato presidencial. Y muchos partidos políticos, entre ellos de Acción Democrática que lo conducía el señor Ramos Ayú, se negó a apoyar a Rosales en aquel momento. ¿Y quién ganó las elecciones de nuevo? Las ganó Chávez. ¿Y quién impulsó eso? La derecha venezolana. Me gusta cómo estás planteando la cosa histórica. Vamos a meterlo en eso. pero...